La vida que morí, que morí, que solta la creer La vida y el poder, y el joven que me la dio La vida y el poder, y el joven que me la dio La vida la puse, la puse en la ventana La vida y el viento, y el viento se la llevo La vida que morí, que morí, que morí, tan cinta la creer De todos los colores, la vida me gusta la creer Cuando entra mi amor, la vida no hay quien lo saque Cuando entra mi amor, la vida no hay quien lo saque No hay quien lo saque, si la vida me gusta el verde Porque las esperanzas, la vida nunca se pierden Nunca se pierden, si la vida me gusta el verde